¿Qué es lo que se pregunta a todos los artistas desde sus comienzos? Desde pequeñito tienes un poco esa inquietud grande de pintar, el que te atrae los colores, las formas y a mí realmente el que un poco me influenció para el comienzo de esto que se tiene siempre dentro fueron los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo soy del 72 y por aquella época apareció un señor de Poza de la Sal, de Burgos, que maravilló al mundo con sus documentales de la naturaleza y los trajo al público. Esos cuadernos de campo maravillosos que tenía con unos dibujos chulísimos fue lo que realmente creo yo que fue el comienzo de mis inquietudes para pintar. Yo creo que sí. En cuanto a la técnica que yo utilizo y donde yo me encuentro más cómodo es con el acrílico. El acrílico es un pigmento que disuelve al agua y me permite al secar y seca muy rápido con respecto al óleo y tiene esa textura que con la pincelada consigue darle ese grosor y ese impacto a los cuadros que yo realizo y es sobre todo con este acrílico como he dicho donde me encuentro más cómodo. Me permite la pincelada que sea rápida, que se vea o que parezca que he hecho los cuadros en ese instante, en ese momento y eso refleja un poco la impronta y la ejecución rápida al natural. Los pintores atravesamos distintas épocas en cuanto a temática. Como dije yo al principio con respecto al origen en sí de Félix Rodríguez de la Fuente y yo por mi estudio de universidad, a mí realmente lo que me gusta pintar son animales y sobre todo animales en movimiento, por eso el comienzo de mi pintura fueron esos cuadernos de campo con apuntes al natural de los animalillos que observaba. Eso luego, aprendiendo la técnica del óleo, que voy a dar un poquito de cariño a María Rosa y a Ángel Luis Pérez Espacio y a Rafael Pie de Hierro que fueron mis profesores de mis comienzos, con eso de los animales, vi que también la temática de toros en el campo era atrayente porque el mundo del toro tiene súper folclore, súper colorido y es todo un arte en sí ese mundo. También me gustan pintar paisajes con figuras humanas dentro de lo que es el paisaje maravilloso extremeño y bueno, un poco con lo que va cayendo y me pide el corazón. Bueno, prácticamente lo que ahora estoy liado con cuadritos de formato pequeño bueno, pues porque también me gusta el mundo este del artisteo en cuanto a los mercadillos en cuanto a sacar mi obra a la calle, que la gente vea que existen artistas que muestran su obra sin ningún tipo de tapujo ni miedo y bueno, eso es todo. Todo artista, todo artista de pequeñito, yo creo que está influenciado por el cómic. Para mí, las historias de Blueberry, las historias de Mark Hoy, las historias también de, por supuesto, de Mortadel y Filemon, de Luke y Luke, de Asterix, que mis hermanos y yo teníamos las colecciones y nos las intercambiamos y las leíamos una vez uno, otra vez otro y nunca hubo ningún problema en cuanto a la propiedad, pues ese creo yo que es el primer comienzo y el primer influencia grande que se tiene. Luego, claro, como te va interesando el mundo, pues empiezas a adquirir un poquito libros de arte, libros de historias del arte y cuando comienzas a meterte con estos libros empiezas a irte por pintores, por tu forma de observar, por tu forma de que te atraigan ciertos colores, ciertas temáticas o ciertas formas de pintura. Yo creo que estoy bastante, en ese sentido, influenciado por los impresionistas franceses, sobre todo a mí, de los que más me gustan, es el Monet de su última etapa, en cuanto a esos casi pinturas abstractas, de los nenúfares y el lago y sus flores. Y luego hay otros que también me gustan mucho, que son los fobistas, por lo que es la manera de aplicar el color puro a sus lenzos. Bueno, pues mi rutina de trabajo, al igual que todos los trabajos, pues lo primero es tener ganas y abrir la puerta, porque claro, si no ves la puerta es imposible entrar en el estudio. El hecho en sí de esa rutina, primero la colocación de las llaves, dejar las llaves en su sitio, ponerte esta camisa de pintura y encender la radio. Yo pinto con la radio puesta a modo de fondo y muchas veces cuando acudo al estudio, no sé realmente lo que voy a pintar, sino empiezo un poco a observar, a pensar, a ver qué recursos de fotografía tengo o qué me apetece en ese momento, porque a lo mejor lo que no hago es pintar y me dedico a modelar con barro, que siempre tengo barro aquí, para ir intercambiando un poco las técnicas de arte y la pintura, modelado, incluso hago artisteo con materias recicladas. Y las sesiones normalmente que yo utilizo son de dos, tres horas, porque a partir de ese momento el pintor, el artista está un poquito embotado y deja de ver. Entonces, para seguir avanzando y que lo que vayas avanzando te vaya quedando o peor o se esté yendo a otra cosa, es preferible parar en ese momento y descansar. Los pintores no son humildes. Yo creo que esa humildad es una humildad falsa. Todo pintor quiere ser reconocido a nivel mundial y sobre todo aquí en la Tierra. Nada de cuando se muera es reconocido, no, no. En la Tierra, en la Tierra. La humildad, de eso, nada, nada. No hay humildad. Yo creo que el pintor lo que tiene que ser es una persona y dotada para esta modalidad de arte. Que sea, por supuesto, que tenga disciplina en cuanto a que, como decía aquel señor afrancesado pero de origen malagueño, que la inspiración te coja trabajando y sobre todo y sobre todo que cumpla con los requisitos que va en contra un poco de esa humildad pero que cumpla con los requisitos de ser buena persona. Mi mejor obra. Pues yo creo que posiblemente van siendo como las últimas que voy creando. Hay otra, por supuesto, que me han gustado de siempre y que son una serie que hice sobre los sanfermines porque conseguí, creo, transmitir esa algarabía y ese movimiento de la gente y ese epifostio que hay en los encierros. Que los hice, me acuerdo, inmediatamente después de aquel encierro famoso que se taponó en la plaza de toro de Pamplona y que fue aquella obra de Dios. Y yo creo que conseguí transmitir un poco ese caos y esa fiesta que, por supuesto, son los sanfermines. Pues por supuesto que hay talento histórico en Badajoz. Hay gente muy buena que lo están haciendo realmente bien, que están trabajando en ello, que quieren ser y seguir siendo artistas. los animo a que continúen cuanta más variabilidad y cuantos más seamos mejor y desde mi modesta ahora opinión que sigan que sigan y los animo que sigan que se manchen que se equivoquen que mezclen que en fin que para adelante. Como es en este caso hablemos de tu obra me parece estupenda el hecho en sí de unir lo que es artisteo con cierta gastronomía de la tierra y juntarnos y hablar y compartir ideas y opiniones me parece maravilloso. Continuar así. ¡Gracias!